¡Ahora sí, mi amor! Con paz en las matracas te esperaba ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, mi amor! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ahora sí, mi amor! ¡Y quien te puede caminar en cara a mi compañerita! ¡C SAY LA VIgor ser mi tiempo, bebé! ¡Ahora sí, mi amor! ¡T nace toda esta noche de su schaffen ya! ¡Ya tu amor sapa quadrantena ¡Ahora sí, mi amor! ¿Qué es eso? Vaya, si no le da bien Somos un rato Así, así, querido ¡No! ¡Ahora recuerda cuando nos juega! Vaya, si no le da bien Dulce y bella morena Airoce como las alas Sencilla como la que nos da Para ti, con amor Se muestra lista de corazón Beba sin decir nada Me alejas de abandonar No, de que la gente Iba a confesarlo Iba a hacerte sincero Y ya no puedo hacerlo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!